El día de hoy trataremos el tema La llenura del Espíritu Santo La llenura del Espíritu Santo es una de las obras extraordinarias que el Espíritu Santo hace a la Iglesia Sabemos que desde Génesis de Atamalaquías Jehová también llenaba Jehová también bendecía al pueblo y lo preparaba indudablemente por medio del Espíritu Santo En el tiempo de Jesús desde Mateo hasta Juan igualmente son las obras de Jesús moviéndose en medio del pueblo Ahora desde el Libro de los Hechos hasta los finales de nuestro tiempo está el Espíritu Santo El Espíritu Santo entonces se va a mover en medio de la Iglesia se va a movilizar en medio del pueblo así como el Padre llamaba pastores y los enviaba luego después cuando viene Jesucristo entonces ya comienza el periodo de Jesucristo desde Mateo hasta Juan Él también llama pastores los prepara y los envía igualmente hace el Espíritu Santo desde el Libro de los Hechos para adelante el Espíritu Santo también comienza a llamar siervos y los envía a la obra El Espíritu Santo entonces tiene este tiempo y este periodo donde Él se va a mover recuerden bien desde Génesis de Atamalaquías Jehová se movía en medio de todo el pueblo hablaba directamente trataba con las personas hablaba me refiero a como Él hablaba a la mente y al corazón pero Él era el que trataba con las personas cuando llegó el tiempo de Jesús ya Jesús era el que trataba con las personas por esa razón es que Jesús es el que se movilizaba dialogaba con las personas y se presentó aquí ya físicamente pero cuando Cristo ascendió a los cielos entonces ingresa el tiempo y el periodo del Espíritu Santo el periodo del Espíritu Santo Él es el que trata con las personas Él es el que trata con todos los creyentes ahora el Espíritu Santo es el que va a llamar siervos lo va a preparar lo va a capacitar una de las formas de poder capacitar al pueblo es llenándolos el Espíritu Santo llena a cada persona porque cada persona es un recipiente en el cual el Espíritu Santo lo va a llenar a Él en ese recipiente espiritual lo va a llenar lo va a llenar de qué de dones de frutos de virtudes de poder lo va a llenar a Él para que este creyente lleno de esa presencia de ese poder que le ha dado Él pueda ejercer su labor dentro del mundo predicando evangelizando o en la iglesia ministrando y ayudando a los demás muy bien en el libro de Efesios capítulo 5 verso 18 las sagradas escrituras nos hablan acerca de esta palabra lleno llenarse del Espíritu Santo nos dice así no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed lleno del Espíritu Santo aquí se incentiva a la iglesia a ser llenos del Espíritu Santo ser llenos del Espíritu Santo esa es la palabra la llenura ¿cómo es ser lleno del Espíritu Santo? ¿de qué manera se hace la llenura? uno en romano definición y sinónimo de la palabra llenura uno en números arábicos la palabra lleno tiene dos definiciones y son lo siguiente la palabra lleno según el diccionario es recipiente o espacio que contiene todo lo que su capacidad permite es algún recipiente que tenga un espacio y que puede contener todo lo que su capacidad lo permite por decir si es un tazón grande entonces todo lo que puede ingresar en ese tazón es eso se llama lleno lleno es completamente ahora bien también lleno según el diccionario es que tiene abundancia de algo que tiene que está repleto ¿verdad? muy bien punto dos la palabra lleno del Espíritu tiene dos definiciones la primera definición enseña que el creyente es entonces un recipiente o vaso que llega a contener algún don fruto o poder del Espíritu Santo hasta donde su capacidad espiritual lo permite ¿qué es llenura entonces? llenura se habla de un recipiente ¿quién es ese recipiente? es el creyente donde el Espíritu Santo va a llenar va a llenarte ya sea de dones de frutos de justicia de valentía de poder te llena hasta donde eres capaz de poder contener el Espíritu Santo te va a llenar de ese poder y eso es eso se llama la palabra llenura la segunda definición declara que el creyente tiene la abundancia del Espíritu entonces ser lleno es ser abundante ahora punto tres sinónimo de la palabra lleno en otras palabras en vez de decir lleno es también repleto rebosante completo nutrido así mismo esto entonces aplicado a la palabra llenura del Espíritu o lleno del Espíritu sería de esta manera repleto del Espíritu repleto del Espíritu también también es rebosante del Espíritu completo del Espíritu o nutrido del Espíritu muy bien parte dos el vaso como recipiente es la figura del cuerpo espiritual del creyente recordemos recordemos que es lleno conforme leímos hace un momento veamos lleno es el recipiente espacio decía el diccionario recipiente es espacio que contiene todo lo que su capacidad permite para poder entenderlo aquí vamos a ver este caso miren aquí la palabra lleno significa así observen aquí es un recipiente y como en este caso este es un recipiente o un espacio está hablando así miren aquí es un espacio aquí hay un espacio ¿verdad? aquí hay un vacío ¿no? es un recipiente que tiene un espacio ¿ya? y que contiene todo lo que su capacidad le permite ¿cuánto contiene? lo que es capaz de poder recibir el creyente es un vaso ahora bien aquí tenemos por ejemplo el agua representa al Espíritu Santo como todos lo sabemos y todos lo hemos estudiado una de las formas que toma el Espíritu Santo es el agua entonces cuando Dios quiere llenar a este vaso es decir al creyente lo quiere llenar lo llena de virtudes esta agua contiene virtudes en este caso por ejemplo si es don un don un don de sabiduría entonces el Espíritu Santo va a llenar va a llenarlo a usted va a llenar la vida espiritual del creyente lo va a ir llenando mire como esto es llenar esto es lo que hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a llenar al creyente hasta que punto hasta donde su capacidad lo permite hasta donde el creyente pueda aceptar ahí ya está rebosando ya está rebosando ahí lo llenó eso se llama llenar del Espíritu amén eso se llama llenarlo el Espíritu Santo ahora bien vamos a ver como el creyente es un vaso diga conmigo levante su mano y diga conmigo yo soy un recipiente yo soy un recipiente dispuesto a recibir a contener el poder del Espíritu amén usted es un vaso un recipiente la figura de vaso se le da al creyente punto uno en las Sagradas Escrituras al cuerpo espiritual del creyente se le llama vaso santo es un vaso primera de Samuel capítulo 21 verso 5 nos dice así y David respondió al sacerdote y le dijo en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos mire lo que dice los vasos de los jóvenes eran santos a que se refiere a que se refiere cuando le dice los vasos de los jóvenes eran santos a su cuerpo espiritual está hablando del cuerpo espiritual de ellos no es que los jóvenes traían sus vasos físicos no está diciendo los vasos de los jóvenes eran santos aunque el viaje es profano cuanto más no serán santos hoy sus vasos cada ser humano es un vaso usted es un vaso un vaso de tal manera que el Espíritu Santo quiere llenarlo entonces entendemos esta gran verdad necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder actuar en alguna labor necesitamos ser llenos el creyente necesita ser lleno ser lleno ser lleno del Espíritu el creyente puede ser bautizado una sola vez en la vida cuando es tomado y es puesto dentro del cuerpo de Cristo como ya estudiamos en la conferencia pasada pero sin embargo la llenura se tiene que repetir continuamente usted necesita ser lleno en distintas áreas de su vida punto B a los creyentes e inconversos se les da la figura de diferente tipo de vasos mire también la Escritura lo llama vaso al inconverso pero es otro tipo de vaso los creyentes son otro tipo de vaso es muy claro que quien creó el cuerpo es físico y espiritual es Dios Romanos capítulo 9 verso 20 nos dice así las Sagradas Escrituras más antes oh hombre quien eres tú para que alterques con Dios dirá el vaso de barro al que lo formó porque me has hecho así está diciendo dirá el vaso de barro al que lo formó a quien se refiere cuando dice dirá el vaso de barro se está refiriendo al ser humano como el ser humano que es un vaso puede decir a Dios oye porque me has hecho así porque me has hecho de esta manera es lo que está diciendo entonces reconociendo al ser humano como un vaso como un recipiente los creyentes son un tipo de vaso y los inconversos pertenecen a otro tipo de vaso Romanos capítulo 9 verso 21 al 23 nos dice así la palabra mire lo que dice o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra entonces el creyente es un vaso de honra y el inconverso un vaso de deshonra tenemos dos tipos de vasos pero al creyente se le conoce como un vaso de honra y sigue diciendo y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para destrucción ahí vemos otro tipo de vaso vasos de ira sigue diciendo y para hacer notorio la riqueza de su gloria le mostró para con los vasos de misericordia que el preparo de antemano para su gloria vaso de misericordia vaso de ira vaso de misericordia los creyentes son vasos de misericordia en el cual Dios lo lava lo limpia lo restaura por misericordia los vasos de ira son aquellas personas que no quieren arrepentirse aquellas personas que quieren volver que quieren continuar en su vida de pecado y no quieren reconocer a Dios como su salvador entonces tenemos dos tipos de vasos los creyentes son llamados entonces vasos de honra y vasos de misericordia en cambio los inconversos son conocidos como vasos de deshonra y vasos de ira parte C el conocimiento de la gloria de Dios era echado en un vaso todo el conocimiento de la gloria de Dios es echado en los vasos los vasos ¿en qué vaso? en los creyentes en las personas como dice 2 Corintios capítulo 4 verso 6 al 7 nos dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese dice la luz el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios de la faz de Jesucristo pero tenemos este tesoro en vaso de barro esa iluminación del conocimiento lo tenemos nosotros en este vaso en nuestro corazón en nuestra vida para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros le damos un fuerte aplauso a Dios por esta gran palabra de nuestro Dios Todopoderoso parte 2 en el antiguo pacto el agua el agua santa era echada en un vaso mire desde la antigüedad ya se hablaba acerca de del Espíritu Santo profetizándose como sabemos en la Sagrada Escritura vemos que lo que sucedía en el antiguo pacto eran las sombras de lo que iba a venir tal como dice en número capítulo 5 verso 17 que es lo que hacía dice que es lo que hacía entonces el sacerdote dice luego tomara el sacerdote del agua santa mire del agua santa en un vaso de barro el agua santa era echado en un vaso en un vaso el agua santa se echaba en el vaso para que se echen porque hacía esto era una figura de lo que había pasar con el Espíritu Santo lo que hoy el Espíritu Santo está haciendo en medio de la iglesia como sabemos cuando habla de agua santa de que se está refiriendo se está refiriendo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo toma la forma física y así como también la forma espiritual y por eso por eso el Espíritu Santo mismo está invitando invita a la iglesia venga el que tiene sed venga tome agua gratuitamente dice mire lo que dice el Espíritu Santo Apocalipsis capítulo 22 verso 17 y el Espíritu dice está hablando el Espíritu Santo y la esposa dice ven y el que oye diga ven y el que tiene sed mire lo que está invitando el Espíritu Santo el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente el que quiera tome del agua de la vida es decir sea lleno recibe ese poder reciba reciba y eso es gratuito el que Dios llene tu vida de poder de dones de maravillas es gratuito no es algo que tú tengas que pagarle al Señor Dios te va a llenar completamente y gratuitamente ¿para qué? para que sirvas en el ministerio para que sirvas en la iglesia nuestro Señor Jesús también en Juan capítulo 7 verso 38 a 39 dice así mire lo que dice Jesús mismo habló invitó para que la gente pueda tener esa agua para que la gente pueda recibir esa agua dice así el que cree en mí dice como dice la escritura mire lo que dice Jesús el que crea en mí el que tenga confianza en mí el que pone su fe en mí como dice en la escritura de su interior dice de su interior correrán ríos de agua viva río de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado entonces vemos aquí como el Espíritu Santo es la representación el Espíritu Santo toma forma de agua y asimismo el Espíritu Santo se presenta en forma de agua el agua es la representación entonces del Espíritu Santo bien dentro del creyente dentro del creyente el Señor Jesús dijo que correrían ríos de agua el Señor puede llenarte cuando nosotros le invocamos cuando nosotros le pedimos al Señor Dios quiere llenarte le damos un fuerte aplauso al Señor gloria a Dios parte 3 Dios desde la antigüedad es el que llena al creyente con el Espíritu Santo la llenura no es algo solamente del nuevo pacto la llenura es algo que viene desde la antigüedad cuando Jehová mismo llenaba con el Espíritu Santo cuando Jehová mismo es el que llena la persona Dios veía una persona que era necesario lo llenaba de que de sabiduría lo llenaba de arte lo llenaba de habilidad en los trabajos el Espíritu Santo va a llenar a la persona de lo que necesita esa persona en el libro de Éxodo capítulo 31 verso 1 al 5 vemos como el Señor Jehová ya llenaba mire lo que dice habló Jehová a Moisés diciendo mira yo he llamado por nombre a Besalel hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá sigue diciendo que él había llamado y lo he llenado mire lo que dice y lo he llenado del Espíritu de Dios quien es el que llena Jehová por medio del Espíritu Santo llena la persona lo llena lo capacita lo prepara lo adiestra en alguna labor lo hace muy sabio en alguna labor mire lo he llenado del Espíritu de Dios en que lo había llenado del Espíritu de Dios en sabiduría le había llenado de sabiduría también lo llenó de inteligencia es decir no solamente llenó el vaso de sabiduría también llenó el vaso de inteligencia llenó el vaso de ciencia llenó su vaso de arte por eso dice lo he llenado para inventar diseños ¿para qué lo llenó? para inventar diseños para trabajar en oro en plata en bronce sigue diciendo y en el artificio de piedras para engastarlas y en el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor quien llena es Jehová Dios Todopoderoso a él se la gloria por siempre gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén parte 4 el Espíritu Santo llena al creyente de dones fruto juicio poder y otros cuando se habla de llenar del Espíritu Santo entonces la persona dice oye pero de qué te está llenando el Señor no el Señor quiero que me llene pero de qué quieres que te llene bueno que el Señor nomás me llene otro dice ¿soy lleno de su presencia? ¿soy lleno de su poder? no tenemos que entender de qué somos llenos mire usted preste atención si usted le clama a Dios y le pide a Dios entonces Dios tú le dices Señor dame sabiduría Señor dame sabiduría entonces el Señor Dios Dios Padre por medio del Espíritu Santo que es el agua el Padre como representando por ejemplo con mi mano el Padre por medio del Espíritu Santo ¿qué va a hacer? a ti que eres una persona que eres el vaso como tú necesitas sabiduría como no tienes sabiduría quizás no entiende la Escritura quizás tú necesitas aprender de negocios quizás quieres tener diseños quieres mejorar tu costura yo quiero hacer una buena buena camisa buenas blusas yo quiero hacer yo quiero hacer bien el trabajo en carpintería yo quiero ser un buen mecánico yo quiero ser un buen fotógrafo quiero ser un buen diseñador el Señor te llena entonces de sabiduría ¿de qué te va a llenar? no te llena de todo te llena de especialidades por esa razón el Señor te va a llenar en este caso por ejemplo si es sabiduría te va a llenar de sabiduría salvo que tú le pidas otras cosas más en este caso imagínese este es usted usted tiene falta de sabiduría entonces Dios va a llenarte de sabiduría va a llenarte de sabiduría de tal manera que la sabiduría ingresa ingresa es un poder espiritual es Dios espíritu llenándote y llenar es cuando llega a rebosar cuando ya llega a rebosar dice ya está lleno de sabiduría esto se llama ser lleno de sabiduría lleno de inteligencia amén ahora bien si usted dice por ejemplo yo más quisiera fe quiero fe porque quiero traer más alma para Cristo entonces usted va a ser lleno de fe entonces el Señor va a llenar a tu capacidad va a llenar tu cuerpo espiritual lo va a llenar de qué de fe es decir que Dios te va a llenar de aquello que tú necesitas de aquello que puede ser un don que puede ser un fruto puede llenarte de gozo de tal manera que puede llenarte de poder de fuerza de qué quieres que te llene el Señor Dios tiene para llenar una amplia variedad de dones de poder que el Señor quiere darte sólo de esa manera para qué te llena para que tú puedas servir a la iglesia para que tú puedas bendecir a la iglesia y de esta manera puedas hacer un buen trabajo para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios punto uno vamos a ver de qué es que el Señor nos puede llenar punto uno el Santo Espíritu puede llenar o hacer que el vaso del creyente rebose de sabiduría mire en el antiguo pacto el Espíritu Santo llenó de sabiduría a Josué Deuteronomio capítulo 34 verso 9 mire lo que dice y Josué hijo de Nun mire lo que dice y Josué hijo de Nun fue lleno del Espíritu de sabiduría mire desde el antiguo pacto la llenura ya se daba el Espíritu Santo ya estaba llenando el Espíritu Santo ya llenaba y ya ayudaba a los líderes y Josué fue lleno del Espíritu de sabiduría el Espíritu Santo comenzó a derramar sobre él sabiduría abundante porque Moisés había puesto sus manos sobre él como vamos a ver la forma como podemos ser llenos es a través de la imposición de manos y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés Josué hijo de Nun fue lleno de sabiduría y por qué era necesario que Josué tenga sabiduría ¿por qué? porque él iba a conducir a Israel él iba a conducir un pueblo él iba a conducir a Israel iba a gobernar a Israel Moisés iba a ser quitado de la tierra y Josué iba a continuar y entonces él necesitaba de sabiduría esa sabiduría para poder gobernar para dirigir para dar para planificar para llevar adelante a la nación necesitaba sabiduría por esa razón él fue lleno de sabiduría cuando tú quieras algún don o algún fruto o algún poder de Dios es para que tú lo trabajes es para que tú lo lleves a la obra no es un asunto que tú le digas Señor lléname Señor Dios mío de sanidad lléname Señor de poder lléname Señor pero para qué te da el poder el Señor el Señor te llena pero luego vas a tu casa vienes a la iglesia vas a tu casa vienes a la iglesia y para qué quieres el poder si el poder es para trabajarlo si el poder es para laborar si el poder es para ayudar al ser humano si el poder es para ministrar el poder es para dar el poder es para que tú seas un buen instrumento de Dios para que tú ayudes a la iglesia para que la iglesia salga para que por medio de ti Dios obre Dios te llena de poder para que tú te pongas en actividad amén para que necesitas ser lleno del Espíritu por eso tú no puedes pedir todo Señor lléname de todo no puede ser tú tienes que ver en qué área tú necesitas qué cosa es lo que necesitas Señor sabes que yo necesito Señor Dios mío no sé llevar mi negocio Señor Dios mío no llevo bien estoy pasando por necesidades económicas Señor Dios mío a veces cuando leo la Biblia no entiendo cuando leo las Sagradas Escrituras no entiendo Señor Dios mío Padre Santo dame sabiduría correcto Dios te va a dar sabiduría porque Dios da a todos abundantemente y sin reproche le va a ser dado dice el Señor gloria a Dios gloria a Dios pero si vas a pedir algo es para que te pongas en actividad amén hermano amén para qué vas a pedir algo si no te vas a poner en actividad amén aunque sea ponte a predicar ayuda en el reino trabaja en el reino por eso líderes Dios tiene para ti el poder de su Espíritu y Él quiere llenarte llenarte de poder de dones de frutos de obra gloriosa para que tú seas una persona eficaz en el reino gloria a Dios amén el Señor quiere adiestrarte quiere prepararte el Señor quiere capacitarte darte las herramientas para que tú trabajes amén hermano el Señor quiere darte la herramienta para que tú trabajes pero recuerde bien pedir un don pedir un fruto pedir algo es pedir para trabajar los dones también tienen la figura de una herramienta es como por ejemplo que tú le dices Señor dame Señor ciencia o dame Señor sanidad correcto el Señor está dispuesto para darte pero es como si tú pidieras Señor dame un serrucho porque los dones son como una herramienta el Señor te da el serrucho pero con el serrucho tú vas a tu casa lo guardas lo traes a la iglesia con tu serrucho y nunca trabajas para que has pedido el serrucho se te va a oxidar ahí si vas a pedir una herramienta de Dios esa herramienta es para trabajar ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! dile a su compañero que está a su lado no pidas un don si no lo vas a trabajar dile no pidas un don si no lo vas a trabajar ahora dile a tu compañero pidamos un don para trabajarlo y ayudar a la iglesia amén gloria a Dios entonces hemos visto como es que el Espíritu Santo llenó llenó de su presencia ¿a quién? a Josué en el antiguo pacto pero ahora en el nuevo pacto el Espíritu Santo sigue llenando también le dio sabiduría a Josué y ahora lo va a llenar de sabiduría a otros siervos punto B en el nuevo pacto el Espíritu Santo llenó de sabiduría ¿a quién llenó de sabiduría? a Esteban a Felipe a Prócolo a Nicanor a Timón a Pármena y a Nicolás a todos ellos le llenó de sabiduría mire el libro de Hechos capítulo 6 verso 3 al 5 nos dice buscá pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría mire como lo llenó al igual que Josué en la antigüedad lo siguió llenando a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra sigue diciendo el texto agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe a Prócolo a Nicanor a Timón a Pármena a Nicolás prosélitos de Antioquía todos ellos estaban llenos de sabiduría llenos de sabiduría imagínense estaban rebosando de sabiduría estaban repletos de sabiduría eso es lo que es lleno es estar repletos de sabiduría ¿a cuánto le agrada estar repletos de sabiduría? un fuerte aplauso al Señor Dios hoy se concede gloria a Dios gloria a Dios y por qué se necesitaba que Esteban y todos los demás Pármena Nicanor y todos los demás por qué se necesitaba que estén llenos de sabiduría porque ellos iban a trabajar en la obra social en obra social iban a ayudar atender a las viudas a dar de comer a los huérfanos iban a estar en obras sociales por eso se necesitaba sabiduría sabiduría para organizar sabiduría para planificar sabiduría para que de esta manera lleven bien el apoyo social ellos necesitaban eso y comenzaban a ponerlo al servicio de la iglesia amén punto dos el Espíritu Santo también puede llenar o hacer repletar el vaso del creyente de sabiduría de inteligencia de ciencia y arte miren miren lo que el Señor puede hacer el Señor puede darte varias virtudes en un momento o puede darte uno de acuerdo a la voluntad del Señor en este caso el Señor lo capacitó a esta persona porque necesitaba quien construya el tabernáculo necesitaba que con arte que con medidas que hagan buenos diseños el tabernáculo su casa por esa razón es que Dios lo capacitó a esta persona para que pueda trabajar lo llenó dice vamos a ver de poder en el libro de Éxodo capítulo 35 verso 31 lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría diga conmigo sabiduría lo llenó también en inteligencia diga conmigo inteligencia en ciencia diga conmigo ciencia y en arte diga arte entonces vemos aquí como le había capacitado en sabiduría en ciencia que eran dos dones ¿no es cierto? sabiduría y ciencia inteligencia también una cualidad y un poder arte que le había dado en ese momento el Señor ¿para qué? para que inventen diseños para que hagan bien el tabernáculo para que el tabernáculo no salga torcido para que el tabernáculo no salga no salga mal para que el tabernáculo no salga deforme para que el tabernáculo salga bien en orden él tenía que tener sabiduría ¿y quién lo llenó de sabiduría? el Espíritu Santo de Dios ¿amén? todo constructor necesita sabiduría si usted es albañil usted necesita sabiduría si usted levanta casa de madera necesita sabiduría ¿amén? necesita sabiduría porque sin sabiduría usted no va a poder hacer bien un trabajo si usted es un carpintero necesita sabiduría ¿amén? si usted es un sastre necesita sabiduría en una oportunidad yo recuerdo que aquí habíamos con unos hermanos a los pastores recuerdo que les dije hijo voy a regalarles unos unas telas para que ustedes puedan hacerse hacerse su terno y quedamos así pero vino por ahí un hermano que recién estaba viniendo y me dijo pastor he escuchado que van a hacer su terno yo soy sastre ah bueno le dije hermanito está bien correcto muy bien entonces le hago usted también pastor ahí está bien hermano yo tenía un sastre pero bueno dije bueno ya que el hermano me está diciendo está bien házmelo y en eso me dijo pero pastor y para ellos también le puedo hacer ah bueno también hable hermanito le digo pastores acá hay un sastre que puede hacerlo que puede hacer su terno ah ya y todos hicieron contrato con él para hacerlo su sastre pero luego después cuando ya no se entrega el trabajo hermano otros hermanos su saco no podían ni levantar la mano porque lo había hecho tan tan cosido por este lado que no podían ni levantar la mano y cuando me entrega a mí me entrega un pantalón que no podía moverme a la justa me podía mover así porque estaba tan pegado que no podía moverme así y yo dije gloria a Dios ojalá que lo haya hecho bien cuando de pronto le digo pastor ¿y qué tal le hizo? uy pastor no hubiéramos mandado a hacer con él me dice él no es un sastre sino es un desastre me dijeron y verdad pues yo nomás yo tengo todavía ese pantalón ahí guardado ¿no? entonces le digo hermano yo no puedo caminar con ese pantalón cuando me pongo a la justa estoy porque no no está bien hecho le digo y ya bueno de ese momento ya dejó de venir ya no lo vimos ni más tampoco ¿no? yo le decía hermano ven nomás yo te perdono el pantalón no te preocupes olvídate de mí hermano pero ven al culto ya no vino ni más tampoco malogró todos los sastres malogró todos los pantalones porque falta de sabiduría amén por eso todo sastre necesita sabiduría amén si usted necesita sabiduría pídele a Dios amén amén hermano de esa manera Dios te va a bendecir económicamente también vas a hacer un buen trabajo y un buen diseño para la gloria de nuestro Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén amén hermano otro día vi un hermano me dice un carpintero me dice yo le digo hermano le digo no sé si conocerás alguien que un carpintero estoy buscando le digo para que me haga un ropero y me dice yo soy carpintero pastor usted es carpintero si yo soy carpintero bueno hermano pero pero sabrás hacer el ropero fácil pastor me dice yo he hecho tantos roperos ah bueno hazme un ropero y lo mandé a hacer un ropero uy hermano cuando yo abría una puerta ya no se podía abrir la otra puerta ni la otra puerta abría uno los otros ya no se podían abrir abría uno ya el otro no se podía abrir hermano pero por qué lo has hecho así está mal le digo porque deben abrirse todas las puertas no sé qué está pasando pastor a ver voy a verlo pastor ya ni más lo cierto es que muchas veces a veces uno pierde dinero por la falta de sabiduría pero si es si no te cuesta la sabiduría que te cuesta arrodillarte que te cuesta aclamar que te cuesta levantar las manos decir Señor dame sabiduría Espíritu Santo dame sabiduría porque Dios derrama sabiduría Dios derrama poder Dios derrama completamente gratis pues el Señor quiere bendecirte el Señor quiere darte en abundancia amén el Señor no te va a mezquinar la sabiduría amén el te va a dar en abundancia sabiduría inteligencia ciencia ciencia para que puedas descubrir muchas cosas hermano carros perdidos niños perdidos ciencia y también dice Éxodo 35 31 dice lo he llenado del Espíritu de Dios sabiduría inteligencia en ciencia ciencia te va a ayudar para descubrir donde están las cosas ocultas orando al Señor Dios te va a revelar o vas a tener visiones para poder encontrar las cosas ocultas en arte para que sepas dibujar sepas hacer diseños el Señor te va a dar arte ese arte hermano viene con el Espíritu Santo hay que pedirle a Dios amén oh Dios mío dame arte oh Dios mío dame arte y el Espíritu Santo va a derramar el arte te va a llenar de arte de tal manera que vas a rebosar de arte gloria a Dios gloria a Dios punto 3 el Espíritu Santo puede llenar o hacer rebosar el vaso del creyente de poder te puede llenar mire va a llenar tu vaso de poder de juicio y de fuerza puede darte poder el Espíritu Santo poder es decir cuando tú tengas poder cuando el Espíritu Santo te llene de poder el poder te va a capacitar a darte a ti fuerzas para ir y predicar la palabra como dice acá en el libro de Miqueas capítulo 3 verso 8 mire lo que dice mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová mire estoy lleno dice estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová estaba lleno de poder estoy lleno de juicio estoy lleno de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado estaba diciendo estoy lleno de poder el poder es la capacidad oiga bien es la capacidad en que tú ya no tienes miedo la persona el creyente que está lleno de poder no tiene miedo no tiene miedo y va y predica la palabra si tiene que encontrarse con un asesino le predica al asesino si va ante los pendilleros le predica a los pandilleros no le tiene miedo ni a los pandilleros porque está lleno del poder del Espíritu Santo hay un drogadicto le predica el drogadicto va a un terrorista le predica el terrorista porque está lleno de poder él se siente sumamente lleno de poder más que Superman él tiene un poder de tal manera que no le tiene miedo a nadie el que está lleno de poder no le tiemblan las piernas al que está lleno de poder hermano no tiene temor y predica al homosexual predica al sicario predica a todo el mundo y de frente está predicando y aún a los comisarios a los policías o hasta el presidente de la república le predica directamente porque está lleno lleno de ese poder de Dios un poder que no le hace temblar la pierna gloria a Dios si usted tiene miedo a predicar si usted siente miedo hay algunos creyentes que sienten miedo pero hermano vamos a predicar toca la puerta no hermano y si luego después sale amargo y si luego después no se echa agua no no hermano si estás lleno de miedo necesitas necesitas el poder del Espíritu Santo necesitas ser lleno del Espíritu Santo necesitas ser revestido del Espíritu Santo por eso dice la escritura hermano mío que tú necesitas ese poder usted se ha dado cuenta hay por ejemplo los borrachos hay borrachos que muchas veces necesitan embriagarse necesitan embriagarse ya una vez embriagado toman fuerza incluso los ladrones los ladrones a veces oye para entrar a esa casa no sé me da miedo comienzan a embriagarse y comienzan a tomar cuando ya toman su licor ya están medio medio ebrios ahora si vamos hermano robamos allá recién se dan se llenan de valor cuando están ebrios ¿verdad? por eso los borrachos cuando los borrachos se enfrentan con cualquiera ¿qué cosa? ¿tú sabes con quién estás hablando? ven para acá son 20 no hay problema ven para acá tengo para todos un borracho se enfrenta a cualquier persona porque está ebrio porque está ebrio el Señor nos dice el Señor nos dice en su palabra también nos dice que tú necesitas embriagarte pero no embriagarte de mosto no embriagarte de alcohol no embriagarte de cerveza dice el Señor no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes sed lleno del Espíritu Santo embriágate de esa presencia divina de Dios y sentirá poder poder para no tener en miedo a nadie amén en este tiempo necesitamos hombres que no le tengan miedo a nadie mujeres llenos de poder que no le tiembren las piernas hombres que no le tengan miedo y que puedan ir y enfrentar adversidades amén de esa manera se conquistará el mundo para Cristo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios fuerte aplauso aquel que vive dice Miqueas capítulo 3 verso 8 dice mire Miqueas se llenó de poder más estoy lleno de poder dice del Espíritu de Jehová también estaba lleno de juicio él sabía todas las leyes de tal manera que podía discernir entre lo bueno y lo malo y también de fuerza de fuerza para pararse a él no no le temblaba la pierna a predicar el Evangelio él no se sentía cobardado no estaba no estaba como una persona que le temblaba la lengua no como un tartamudo pero señor ladroncito usted tiene que arrepentirse no él directamente hablaba tenía fuerza estaba lleno de fuerza y mire lo que dice ¿por qué Dios lo llenó de fuerza? mire lo que dice más estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová estoy lleno de juicio y de fuerza ¿para qué? para denunciar a Jacob su rebelión ustedes saben quién era Jacob está hablando de los israelitas los israelitas eran gente mala gente que apedreaba cualquiera gente que mataba cualquiera pero él dice estoy lleno del poder y ni esta gente mala no le tengo miedo a esta gente mala no le tengo miedo a esta persona aunque quieran apedrearme estoy aquí para denunciar su pecado para que ellos se vuelvan a Dios para que ellos se vuelvan a Jehová estoy aquí para declarar a Israel su pecado para que se vuelvan al Señor para que se arrepientan aunque ellos sean muchos yo estoy lleno del poder de Dios porque Él me ha llenado gloria a Dios me ha llenado para llevar el testimonio amén eso se llama hermano ser lleno del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo de fuerza de poder punto 4 el Espíritu Santo puede llenar o repletar el vaso del creyente de lenguas desconocidas ¿de qué podemos ser llenos? también de lenguas de lenguas desconocidas donde usted puede hablar Hechos capítulo 2 verso 4 nos dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo mire y comenzaron a hablar en otras lenguas ¿de qué lo llenó el Señor? de puras lenguas los creyentes eran llenos de puras lenguas estaban llenos repletos de lenguas repletos de lenguas de tal manera que el que está repleto de lenguas puede en un día hablar al Señor orar al Señor en una lengua el lunes puede hablar en un idioma en la tarde puede hablar en otro idioma el martes puede hablar en otro idioma el miércoles en otro idioma el jueves en otro idioma el sábado en otro idioma ¿por qué? porque está lleno de lenguas lleno del poder de Dios lleno de lenguas y el que está lleno de lenguas hablará siempre lenguas en cada momento de su oración de su devoción siempre estará hablando en lenguas desconocidas gloria a Dios amén por eso queridos hermanos debemos entender don de lenguas cuando usted recibe el don de lenguas se refiere regalo de lenguas oiga bien no te está diciendo regalo de una lengua no, no, no aquí te está hablando regalo de lenguas son distintas lenguas un día un día usted empieza su oración una lengua en la tarde de repente quiere orar salió otra lengua en la noche salió otra lengua es decir usted va a hablar distintas lenguas eso se llama el don de lenguas don de lenguas es cuando el Espíritu de Dios te da una lengua otra lengua otra lengua y cada vez que tú vas a tu devoción el Señor puede darte distintas lenguas amén no, es como cuando algunos por ejemplo algunos por ejemplo cuando a veces he escuchado otros predicadores ¿no? por la televisión cuando a veces están predicando están en un país dice que estoy en Nueva York y en Nueva York el predicador está ministrando la 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 le 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 li 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 pa 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 se va a Colombia sale ahí Colombia vamos a ministrar la 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 le 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 po 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 se va a Ecuador sale Ecuador la 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 no pues eso no son lenguas hijo lenguas son distintos tipos de lenguas Dios no te ha dado un solo tipo de lenguas que tú te memorices no te puedes memorizar una lengua las lenguas son lenguas desconocidas que tú no sabes ni qué cosas estás hablando las lenguas son lenguas que vienen de en el momento en el instante porque Dios no te ha dado una lengua Dios te está llenando de muchas lenguas Dios te va a llenar de muchas lenguas de harta lengua vas a rebosar de lenguas para que Dios te llene de poder amén así que dale libertad al espíritu hermano amén dale libertad al espíritu porque el espíritu de Dios va a hablar distintos tipos de lenguas eso es ser lleno del espíritu parte 5 el espíritu santo al creyente que lo solicita puede llenar su vaso de abundante fe oiga este es tremendo mire el espíritu santo puede llenarte de qué más puede llenarte de fe hechos capítulo 6 verso 5 nos dice agradó la propuesta a toda multitud y eligieron Esteban varón lleno de fe ella y del espíritu santo de qué estaba lleno Esteban diga conmigo de fe diga conmigo de fe de qué estaba lleno Esteban de fe de fe él estaba lleno de fe y por qué necesitaba fe por qué en qué iba a trabajar en repartición de comidas repartición de comida usted sabe que a veces hacen cola personas viudas que vienen preparaste para 20 pero de pronto santo padre aparecieron 35 viudas no sé de dónde salieron y ahora qué hacemos padre multiplica la comida señor multiplica la comida y ahí es donde comienza a multiplicarse la comida amén yo sé que muchos de ustedes han experimentado que cuando ustedes hicieron algo y le oraron a su olla de comida y aunque había mucha persona pero usted siguió dando siguió dando y Dios lo fue multiplicando porque Dios sigue multiplicando en este tiempo y cuando una persona cree y tiene fe el señor solo multiplica la comida multiplica los platos multiplica los panes multiplica los peces porque Dios está con aquellas personas que tienen fe en él amén usted necesita fe o usted necesita fe para multiplicación para la multiplicación en el libro de Hechos capítulo 11 verso 24 vemos en las sagradas escrituras que Bernabé Bernabé también fue lleno del Espíritu Santo porque era varón bueno lleno del Espíritu Santo y de fe está hablando de Bernabé y una gran multitud fue agregada al Señor mire usted mire como Bernabé fue lleno del Espíritu y como él fue lleno del Espíritu lleno del Espíritu de qué de fe él fue lleno de fe rebosó de fe su vaso estaba lleno de fe el Espíritu Santo lo había llenado de fe y como él estaba lleno de fe él creía el que el que está lleno de fe hermano no duda su corazón está firme su creación está sólido su corazón es como hierro y dice eso va a ocurrir como dos más dos son cuatro eso va a pasar eso va a acontecer el hombre lleno de fe no tiene temor aunque la gente diga no va a pasar aunque la gente diga no va a suceder él dice si va a suceder y la fe de él conmueve al mundo ¿por qué? porque está lleno de fe del Señor gloria a Dios en el libro de Hechos capítulo 11 verso 22 al 24 podemos leer mire lo que dice mire para poder ver lo que estaba pasando con Bernabé llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé ahí está para que fuese hasta Antioquía Bernabé era enviado a Antioquía este Bernabé cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó dice y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón bueno lleno del Espíritu Santo y de fe él estaba lleno de fe ahora ¿qué hizo con su fe? mire y una gran multitud fue agregada al Señor con la fe que él tenía trajo muchísimas almas cantidad de personas comenzaron a venir a la iglesia muchísimas personas se añadieron porque tenía fe él decía va a venir la iglesia va a venir la gente se van a convertir las personas van a venir personas y comenzaron a añadirse las personas y las personas comenzaron a venir a la iglesia ¿por qué? por la fe de este hombre que estaba lleno de fe entonces vemos aquí dos tipos de personas por un lado Esteban que multiplica los alimentos por otro lado Bernabé que multiplica las almas Esteban con su fe multiplicaba los alimentos Bernabé con su fe multiplicaba las almas la fe siempre es importante si tú necesitas necesitas fe necesitas fe para multiplicar tus clientes Señor Padre Santo hay algunos que quizás diga pero pastor yo estoy sufriendo en mi restaurante no tengo gente necesitas fe hermanita necesitas llenarte de fe porque si tú te llenas de fe ten por seguro que tu restaurante se llenará de gente atraerás clientela y la gente vendrá amén si usted dice pastor pero yo yo tengo mi tienda pero la gente no viene no viene ni un gato yo quiero decirle algo si tú te llenas de fe si tú le dices Espíritu Santo lléname de fe y el Espíritu Santo te llena de fe ten por seguro que vas a tener clientes al por mayor la gente hará cola la gente hará cola por comprar tus productos tú necesitas solamente fe necesitas ser lleno y Dios puede llenarte de fe gratuitamente tú no tienes que pagar ni un sol para eso tú solamente tienes que haber entregado tu vida a Cristo haberte bautizado y recibirás el don del Espíritu Santo de Dios como último ejemplo el Espíritu Santo puede llenar tu vaso espiritual de mucho gozo en el libro de Hechos capítulo 13 verso 52 y los discípulos estaban llenos de gozo mire y del Espíritu Santo se te puede llenar de mucho gozo quizás tú estás triste quizás tú estés amargo quizás tú estés serio por las cosas que te pasaron pero así con la cara seria vas a vivir siempre hijo no necesitas gozo el gozo de tu espíritu para Dios no hay nada imposible amén si alguien te ha herido alguien te ha ofendido llevas una carga en tu corazón y siempre estás o siempre estás así triste o de repente estás serio o quizás estés amargo y cada vez que saludas estás amargo porque te recuerda de cosas pasadas pero cuando el Señor te llene de su espíritu y de gozo tu rostro amargo se va a tornar en alegría en gozo amén y quizás usted diga y doctor y a mí ¿en qué me beneficia estar lleno de gozo? ¿sabes en qué te beneficia? en que cuando tú tienes el rostro así tu corazón no marcha bien tu estómago puede sufrir hasta de gastritis emotiva tus nervios también dolores de cabeza estrés la preocupación la molestia la amargura guardada eso te va a producir pero el gozo ¿sabe qué hace? te cura el gozo te sana el gozo rejuvenece los huesos la amargura seca los huesos el gozo rejuvenece los huesos el gozo es bueno para la artritis el gozo es bueno para la osteoporosis el gozo es bueno para el estómago para que esté sano tu estómago el gozo es bueno para tu corazón una persona gozosa es una persona sana una persona con amargura con odio guardados es una persona que se va a enfermar es una persona que va a sufrir necesita ser lleno lleno de ese gozo del Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios le damos un fuerte aplauso al Señor tú como creyente espera si Señor lléname de qué quieres ser lleno llámale invócale pero si vas a pedir algo sean frutos del Espíritu sean dones del Espíritu sean virtudes sean poderes del Espíritu ponlo pero para trabajar amén tú tienes que estar dispuesto a trabajar no pidas algo que luego lo vas a guardar en tu bolsillo y ahí se acabó el don no ponlo en acción si vas a salir a predicar mañana correcto si vas a salir a evangelizar correcto si vas a ayudar a visitar a tus hermanos que no vienen a la iglesia correcto si vas a visitar algunos hermanos que se han desalentado ve correcto pide el poder de Dios pide la llenura de Dios que Dios te va a llenar hoy te llena para capacitarte proveerte bendecirte a fin que seas de bendición a tus hermanos en Cristo Deuteronomio 34 9 dice y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él como se obtiene la llenura por la imposición de manos tú habrás sido lleno de esa presencia del espíritu del cual tú anhelas de lo que tú estás pidiendo quizás quieras ciencia quieras sabiduría milagros lenguas o quieras cualquier don fe interpretación de lenguas o quieres donde administrar donde repartir o quieras gozo del espíritu o quieras ser un ministro sea lo que quieras el Señor hoy te va a llenar de ese poder recuerde bien los dones en el momento supongamos Dios te da el arte recibes el arte en ese momento no te vas a dar cuenta lo sientes sí lo llevas en tu corazón sí pero luego después cuando ya estés en tu trabajo te vas a dar cuenta cómo te ilumina cómo te viene el pensamiento de cómo hacer las cosas de cómo hacer los diseños cómo hacer los trabajos comienza a venirte todas las ideas porque el Espíritu Santo te ha llenado de ese arte de hacer las cosas sea cual sea lo que tú pidas hoy Dios te lo va a dar en este día en este día lo crees si lo crees lo recibirás porque recibe todo aquel que pide no te lo haré no te lo haré Gracias.